¿Qué te dijo Esteban? ¿Te estaba molestando? No. Ale, ¿es cierto que todos piensan que me estoy volviendo loca? No, no, tranquila. Mira, lo que piensan es que el dolor es tan fuerte que no puedes manejarlo, pero eso va a cambiar. Hoy viene el psiquiatra y yo creo que te va a ayudar mucho. Sí. Ahora, Ascacia, tienes que reaccionar porque todos te queremos. Si vienes a buscar a Arturo, no está... No, señora. Vine a hablar con usted. ¿Y de qué quieres hablar conmigo? El hijo que espero. ¿No crees que ya es demasiado tarde para venirme a decir que no lleva mi sangre? Lo siento mucho. Yo la quiero. Es la madre del hombre que amo. Y a mí me gustaría que todo estuviera bien entre nosotras. Acepto mi responsabilidad por haber callado y si usted nunca llega a perdonarme o aceptarme en su familia, lo voy a entender. Perdón, yo no debí haber venido. Espera, Luisa. Acaban de avisarme que hoy va a salir Ulises del cárcel por lo que tú declaraste. ¿De verdad? Me da mucho gusto. Y eso yo no tengo con qué pagarlo. Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para hacer feliz a Arturo porque yo de verdad lo amo. Y él te ama a ti. Así que, adelante. Si Arturo va a tratar a tu hijo como propio, para mí va a ser mi nieto. Gracias. ¿Te sientes más tranquila? Un poco. ¿Cómo te fue con el doctor? Ah, bien. Me hizo decir todo lo que me hubiera gustado decirle a Manolo. Lo mucho que lo quería. Y cuánto agradecí a su amistad. Y si hubiera podido hacer algo para salvarlo, lo habría hecho. Aunque me hubieran matado a mí. Sí, hija. Ese es el verdadero amor. El amor incondicional. Y queda claro que tú sí querías a Manuel. Pero este vacío que sientes ahora va a pasar. Y aunque sea muy difícil, llegarás a aceptarlo como me pasó a mí. Si no tienes dinero, no vas a poder estar aquí de a gratis. Yo sé que yo ni voy a responder por esto y por más. Seguramente no ha venido porque se está cuidando de la policía, nada más por eso. Pues eso espero. Rubio, Rubio. Rubio, me urge hablar contigo. Yo te lo dije. Te dije que siempre tenías que estar disponible para mí. En media hora te vuelvo a marcar. Máritito imbécil. Qué bueno que saliste, Ulises. Yo sabía que tú no eras culpable. ¿Viene Héctor contigo? No, se quedó arreglando unos asuntos de la investigación. Mire, señora, yo le prometo que no venga a molestar a Cassie. Pero es que jamás me comentó que está muy mal. ¡Cristina! ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Pero qué, Juliana? ¡No! ¡No, por favor! ¡No, Alberto! ¡Ya, Norberto, tranquilízate! ¿Cómo te dejaron libre asesino? ¡No! ¡Este es el asesino del niño! ¡No, bueno, ya basta! ¡Por favor, Norberto! Yo no maté a su hijo. Hazte a un lado, Cristina. No. Voy a pasar sobre ti. Si me dejaron libre es porque yo no fui. ¡No! ¡Es que seguramente Héctor utilizó dos influencias para sacarte de la cárcel, asesino! No. Le juro que yo no maté a su hijo. ¡No le creas, Norberto! ¡Le está mintiendo! ¿Y tú, Cristina? ¿Cómo puedes recibirlo en esta casa? ¿Cómo? Porque yo le creo. Él es un buen muchacho, por favor. Ya lo ha demostrado. Y si está aquí es porque viene a ver a mi hija. ¿Qué? ¿Acasia lo quiere ver? No, es que esto es el colmo. Apenas enterró a su esposo, a nuestro hijo. Y ahora quiere verse con este tipejo. Patrón, pensé que nunca iba a venir. Tranquilo, Rubio. Tú sabes que siempre te voy a ayudar. Es que sacarme de aquí. Me estoy ahogando de tanto encierro. Bueno, primero déjame averiguar cómo está todo. Si no te rotó mi tana, le dijera, patrón. ¡Ya sáqueme de aquí! ¡Sáqueme! Estoy haciendo lo que puedo. Pues más le vale, ¿eh? Porque si no me saca, yo voy a rajar que el que mató el que atreve a usted. ¡Tú también estás faltando a la memoria de mi hijo! ¡Era tu ahijado! Yo pensé que lo querías como a un hijo. Y así es. Pero ahora estoy viendo por la salud de mi hija. Y sé que ver a Ulises le va a hacer muy bien. Pasa, Ulises. Alejandra está con ella. Manuel fue mi primer amigo aquí. Lo lo vi por última vez y nos despedimos como buenos amigos. De verdad, lo siento. Perdón. Acacia está muy afectada. Y yo voy a apoyar a cualquier persona que quiera ayudarla. ¿Estás escuchando, Norberto? ¿Escuchas? Perdóname, Cristina. Perdí la cabeza. Es que no puedo con esto. No voy a estar tranquilo hasta no vengar la muerte de mi hijo. Yo entiendo tu rabia, Norberto. Y todos queremos que el culpable pague, pero el castigo se lo tienes que dejar a las autoridades. Es que sí, Ulises. ¿Quién más puedo ser? Ya hay otro sospechoso en la muerte de Manuel. ¿Quién? La policía vino por el rubio. ¿Qué? 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 Cállate y no vuelvas a decir eso. Tú no tienes ninguna prueba. ¿Por qué cree que le pregunté dónde estaba su muerte? ¡Chefe! Si yo clarito vi que lo escondió en la bodega, estaba chorreando sangre del catrín y lo envolvió en su camisa. A todos les consta que usted no soportaba ver al joven Palacios con la niña Cassia. ¿Eh? Si yo digo lo que sé, no lo van a dudar ni tantito así. Usted sabe que yo le tengo ley, patrón, pero no me voy a quedar aquí encerrado en su lugar. Mira, voy a buscar la manera de sacarte. Sí, tú sigues diciendo que no sabes nada. Pues espero que me saque rápido, ¿eh? Porque si no voy a esconder... Te juro que lo voy a hacer. Tengo un poco de paciencia. Pues a ver cuánto, cuánto. Mira, piensa que no solamente te voy a sacar de aquí, sino que te voy a dar muchísimo dinero. ¿Y usted de dónde va a tener dinero? ¡Uh! Claro que tengo. Todo lo que me dio Cristina por el negocio, todo eso, me lo quedé yo. Rubio, acuérdate que la muerte es igual para todos y también la fortuna. Acacia. Ulises. Sí, bonita. Aquí estoy. Estás libre. Pues espero que con esto te haya quedado muy claro que lo mismo haré con cualquiera que se te acerque. No, Ulises. No, Ulises, no podemos. No te preocupes. Yo voy a estar aquí para ti. No, 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 no es eso. Vete tú y yo tenemos que poner distancia. El rubio es infeliz ladino. Como él quiere a Luisa, existe la posibilidad, pero no es un hecho. Apenas lo van a interrogar. Y espero que dejes de juzgar a Ulises sin razón. Pues es que aunque él no haya sido, ¿cómo se te ocurre meter al rival de Manuel para consolar a su esposa? Es que ya no hay moral de lo inmoral. Ustedes ya dieron bastante muestra, Juliana, empezando por pedirle a Luisa que se deshiciera de su hijo. Yo sé que están pasando por un dolor terrible, pero no pueden querer recuperar a su hijo quitándole el suyo a Luisa. Es que mi nieto no tiene por qué crecer con una criada. Él es el legítimo heredero de la finca. Hay cosas mucho más importantes que eso, como los valores que tiene Luisa. Esos que ustedes no mostraron cuando le exigieron abortar sin darle más opción. Eso fue un error. Y queremos enmendarlo haciéndolo mejor para ese niño. Pues esa no es la manera. Y yo no quiero que la vuelvan a molestar. Luisa es parte de mi familia y como tal yo la voy a defender. Es que no me entería. Llámalo como quieras, pero si insisten en pelear por ese niño, Héctor va a tomar medidas legales. Y ahora sí, nuestra amistad se acaba. ¿Qué hacía yo? Yo entiendo que acabas de ayudar y de verdad ahora no pretendo nada más. Solo quiero que sepas que puedes contar conmigo. Gracias. Pero yo tengo que vivir este duelo sola. No puedo tenerte cerca de mí. Yo hubiera hecho lo que fuera por salvarle la vida a Manolo y a cualquier persona que quiero. Lo sé, lo sé, bonita, pero yo... A ti también te quiero y tú lo sabes. Pero ahorita necesito que estés lejos de mí. Me entiendo, pero... de todos modos yo quiero que sepas que... que siempre voy a estar para ti. Ulises. Perdóname si otra vez te hago daño con lo que te pido. Pero así tiene que ser. Es que la última vez que me fuiste a buscar el orgullo no me dejó decirte lo mucho que te amo. Y ahora eres tú la que me pide que me vaya. Yo entiendo perfectamente que tengas que guardar el luto. Por eso no voy a alejarte, lo prometo. Pero ojalá y cuando te sientas mejor podamos hablar. que te pide que te diera. No sé. No sé. Te deseas. No sé. No sé. No sé. No sé. Roberto. Juliánita, ¿no sabes el gusto que me da verte? Me mataron a mi hijo, a mi Manuel. Me siento mucho, no sé qué decirte. Tú no tienes que decir nada, con solo verte me das consuelo y un poco de alegría. Eres la única que me entiende, la única que sabe cuánto quiero a mi hijo. Tu pintura ha sido un éxito, Germán. El rector de una universidad de España fue a ver tu exposición y le encantó. ¡Qué bueno! ¡Felicidades, mi amor! Eso no es todo. ¿Quiere que le pintes unos murales en su universidad? ¿En serio? Sí, y la paga es muy buena. Y sobre todo, es tu oportunidad para que te cotices internacionalmente. Gracias, sé que tú has hecho una magnífica labor para promover mi trabajo. Pero tendrías que salir a más tardar dentro de diez días en España y quedarte a vivir ahí hasta que termines, tal vez un año. ¿Tanto tiempo lejos? No solo perdí a mi único hijo, sino que tampoco voy a poder acercarme a mi nieto. ¿Manuel se iba a casar por ese hijo? No, Manuel le embarazó a otra mujer. Y esa muchacha ahora se va a casar con otro y se va a ir lejos. Qué pena. Pero quiero que sepas que yo estoy contigo. Yo sé que ahora más que nunca tienes que estar con tu familia, pero yo te apoyo en lo que necesites. Mi esposa no me necesita. Eso ya me quedó muy claro. Ni con la muerte de Manuel veo un poco de humanidad. ¿No quieres tomar un café conmigo para que me sigas contando? Nomás para platicar. No, ahora no. El rubio está como sospechoso de haber matado a mi hijo. ¿El rubio? Sí. No, 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 Roberto. Yo no creo. Él es medio malora, pero no tiene sangre para eso. Pues no sé. Pero yo tengo que llegar hasta el fondo de esto. Mi Dani. Hola, mi reina. ¿Cómo estás? Bien, bien. Pero, pues, ¿por qué no me has hablado? ¿Cuándo vas a venir por mí? En posidencia. Todavía no me llega el dinero ni las cosas que necesito. Y mientras, van a trabajar ese cuerpecito, ¿no? Digo, para que llevas de algo. Seguramente nos vamos a ver en unos días. ¿En serio? ¡Qué bueno, mi Dani! Pues, pues, este... Tú dime lo que necesitas. Yo veo cómo le hago y... Pues yo te lo consigo. Y te lo llevo a donde me digas, a donde tú digas. Mira, necesito mucho dinero. Necesito armas. Si no lo he conseguido para mañana, yo te digo qué hacer y dónde encontrarme. ¡Esta es tu desgraciado! ¡Tú mataste a mí, hijo! Le juro que yo no fui. ¡Yo no fui! ¡Cállese! Yo nada más le reclamé porque él le había hecho a su licita. Pero yo no lo maté. Ni menos así como lo encontraron. Yo te ayudé. Te daba dinero de encima. ¡Farujas! Usted nada más me dio dinero porque yo le hacía favores. Y de eso... Nadie ha sabido yo de esa idea. Héctor, yo no quisiera dar más molestias, pero yo sé que usted puede orientarme. Hay dos cosas que necesito hacer. Dime, ¿de qué se trata? Primero necesito divorciarme de Danilo. Como ya sabe, me casé con él a la fuerza. Pues eso no es problema. El tipo es prófugo de la justicia y eso va a ayudar a acelerar el divorcio. ¿Y lo segundo? Lo segundo es que... necesito sacar los restos de mi hermano Carlitos. Están en una fosa común. Yo le prometí darle un entierro digno. Deja que yo me encargue de eso. Gracias, Héctor. No sé cómo agradecerle. Ya lo has hecho. Y bastante. Si no hay pruebas contra Ulises y tú no fuiste, ¿quién más pudo hacerlo? ¿Quién odiaba tanto a mi hijo como para matarlo? Esteban. Él no quería que se casaran. Aunque él dice que no tenía nada que ver. La noche que murió Manuel, tú estuviste con él en el campo de la Benavente, ¿no? Rubio. Si quieres salir de aquí, tienes que decirme todo lo que sabes. Te juro que yo sabré recompensarte. Gracias. A mi vida tienes que ponerte bien y aceptar nuestro amor, ¿sí? Mira, con el tiempo vas a entender lo que le hice, Manuel. ¿Bueno? Hola, Esteban. ¿Cómo estás? ¿Danilo? No menciones mi nombre, Esteban. Estoy solo, pero no entiendo por qué me llamas. Y no me interesa hacer tratos contigo ahora que ya sé quién eres en realidad. Y yo también sé quién eres tú, Esteban. Y lo que eres capaz de hacer. Hasta con el hijo de Norberto. Pero claro, por una mujer como Acacia, pues bien, vale la pena mancharse las manos de sangre, ¿no? ¿Qué dices? Pero no te preocupes. Pues, Esteban, por favor, yo no se lo voy a decir a nadie. Pero a cambio, necesito que me ayudes. ¿De qué querías que habláramos, Héctor? Me preocupa que Acacia insista en que Esteban es el asesino. Pues sí, a mí también. Pero el psiquiatra cree que es normal que descargue su dolor con Esteban, ya que su relación no era nada buena. Sí, algo supe por Acacia. Bueno, ya sabes, primero pasó de un trato pésimo a uno muy bueno. Y después, sin ninguna razón, la relación otra vez se volvió insoportable. De hecho, Esteban y yo discutimos porque yo le pedí que de ser necesario se tiene que alejar de mi hija, al menos hasta que ella esté mejor. ¿Y Esteban? ¿Cómo lo tomó? Muy mal. Quiere ayudar a Acacia y no acepta que debe alejarse de ella. Mira, la verdad, a mí Cristina siempre me ha inquietado mucho la relación entre ellos. Sí, te entiendo. aunque sé que Esteban no es un asesino, sí me preocupa lo que pueda estar pasando entre ellos. Qué bueno que ya te diste cuenta. ¿Por qué lo dices así? Cristina, yo siempre he sospechado que hay algo extraño entre la relación de Esteban con tu hija. ¿De qué hablas? Mira, dame tu mano. Yo no sé cómo decirte esto, pero, Esteban, ya termina lo que vas a decir. Siempre me ha parecido que tu marido no vea a tu hija como, no como hija, sino, sino como mujer. No espero amor ni odio, ya tengo bastante con mi dolor. Maldigo el episodio, lo peor es que yo fui quien lo exprimió. Me esperan los demonios que deja tu olvido que juegan conmigo y hace que es cobarde.